No acabo de procesar la compra de las laptops de Meduca. O dicho como es, no acabo de entender el nivel de terquedad y opacidad de Lucimulinar en esto que ella considera su gran logro hasta ahora. Voy con el hecho. Meduca hace una compra directa de 654.000 laptops a 241.7 millones de la mano de la fundación One Laptop Per Child. Ahora sí, desgranemos. Primero, ¿hay algún estudio que sustente la razón de esa inversión? ¿Qué índice va a mejorar y cómo se medirá? ¿Dónde está? Digo, ya con su decisión de retirarnos de la prueba PISA basada en su opinión de que medirnos no ayuda en nada, queda claro que los estudios no van con ella. Son casi 250 millones de dólares en laptops. Sí, estamos en deuda con los niños que no salen preparados para enfrentarse al mundo. Pero todavía hay 340 escuelas rancho y más de 1.000 escuelas sin luz, agua ni internet. Eso es 44% de las escuelas. Ah, y para esas han dicho que los jóvenes les darán un PDF, les van a subir un PDF, porque dice la ministra que hay que cambiar la forma de enseñar. Ajá, pero ¿qué diferencia hay entre el PDF y darle al pelado el papel impreso? Tres, esto es para los alumnos de media y premedia de las escuelas oficiales. Estas laptops ayudan por igual a un alumno de la montaña que a uno que piensa que sin celular se va a morir. Tiene un niño de la comarca la misma necesidad que uno del Fermi Nodó, por ejemplo. ¿Cómo funcionan esas computadoras? ¿A qué tienen acceso? ¿Cómo evitarán que sea una distracción? ¿Quién supervisará si aquí hasta lo básico anda el garete? Cuatro, dice Lucy que la fundación ofreció 51% menos del precio establecido en el convenio marco y en el mercado. Son computadoras de menos de 400 dólares. ¿Qué especificaciones tienen? ¿Dónde están las otras cotizaciones que dicen tener? ¿Qué ofreció la fundación para que los eligieran sin licitación? No, la fundación sustentó sus resultados en otros países porque Mr. Google dice que no, no les ha ido bien. Además, Molinar dice que están en Panamá hace 10 años y la misma fundación dice que ahora por este proyecto es que se están estableciendo aquí. Entonces, lo otro es que el acuerdo no incluye mantenimiento ni piezas. Molinar dice que la fundación le daría seguimiento a las reparaciones y la fundación dice que eso todavía no está definido, pero que todo el proyecto es responsabilidad del Meduca. Y la Cerecita, Molinar dice que como las computadoras están hechas con 80% de plástico reciclado, pueden ser reparadas por los propios estudiantes y padres. Más allá, la ministra habla de un convenio marco del que ha cambiado su versión varias veces. Primero dijo que era un convenio marco después que estaba en Panamá Compra, que entráramos cuando quisiéramos a verlo. Después que no era un convenio marco, sino de cooperación. Luego que no podía divulgarlo hasta que Contraloría refrendara. ¿Y qué dijo Contraloría? Que ellos ni han recibido eso. Y antes del refrendo debió ir por ley al gabinete y eso no pasó. Lo confirmó el propio secretario del gabinete, ministro además. Entonces, si no es oficial, ¿por qué se incomoda cuando la cuestionan y lo defiende con ahínco? Dice que los estudiantes están perdiendo la motivación de ir a la escuela. Ajá, y las laptops evitarán la deserción. Tan sencilla era la solución a ese problema de haberlo sabido antes. Ah, pero cuando fue a la asamblea a hablar del tema, salió Camacho a decirle a sus colegas que tenían que ceñirse a las únicas cuatro preguntas que le habían mandado de antemano a la ministra. Por cierto, ¿cómo mejoró la educación con la compra de 116.800 laptops que hizo ella misma en el 2013? Lo midieron. 83 millones se fueron ahí y dos años después encontraron 26.000 en un depósito del Meduca. Ministra, el poder en democracia al menos es para hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Solo el año pasado, 20.000 alumnos repitieron el año y 9.145 abandonaron la escuela. Hay 76 proyectos de infraestructura educativa inconclusos. Hay gabinete psicopedagógico en menos del 10% de las escuelas. Al menos no sea un obstáculo para que lo poco que sirve siga funcionando. Por ejemplo, el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar Docente ahorcándose por falta de plata. Antes de las laptops no necesitamos docentes mejor capacitados. No llega a destruir ministra, que bastante se queja porque le destruyeron todo lo que usted construyó. Póngase seria, que su soberbia y sotosudez en este tema hacen ruido.